¡Hola! Para esta tarjeta vamos a necesitar una hoja de alcohol que tú quieras y la vamos a doblar por la mitad. Esta hoja nos servirá como base para nuestras flores de papel y como de silueta para el ramo de flores. Ahora agarra tu regla y un lápiz y vamos a hacer una línea desde donde está el doblez hacia afuera. De esta manera. Agarra tus tijeras y recorta esa línea. Así te va a quedar. Con la ayuda de un lápiz vamos a crear unas ondas. Tú puedes crear otro diseño como unos picos o zigzag circulares de lo que tú quieras. Vuelve a agarrar tus tijeras y recorta sobre la línea que creaste. Ya una vez que termines así te va a quedar al abrirla. Ahora solo es cuestión de decorar con las flores. Ahora te voy a mostrar una idea de cómo puedes colocar tus flores de papel. Para eso abre tu tarjeta y en el doblez de en medio vamos a poner una flor. En este caso un tulipán. Pero esta flor para que resarte le voy a poner más pliegues. Va a ser como una flor en 3D o pop-up. Para eso yo lo que he hecho es doblar un pedazo de papel por la mitad y dibujar la silueta del tulipán. Y después recorte así como te lo estoy mostrando. Ya cuando recortes la figura ponle el resistol en el doblez y pega de esta manera. Tú puedes ponerle los pétalos que tú quieras. Por lo pronto con una tira de papel color verde oscuro aproximadamente de 2 centímetros de ancho vamos a ponerla en el medio para disimular el tallo de nuestro tulipán. Pon pegamento por un lado de la tira y después pégala. Si la tiras sobre sale de la tarjeta no importa porque la puedes recortar así como yo lo hice. Ahora dobla la tarjeta. Eso es para que el tallo tenga marcada la línea de en medio. Ya cuando tu flor esté seca, en la parte de atrás de ella ponle pegamento y pégala un poquito arriba del tallo que tienes puesto. Ahora pega las demás flores y detalles que tú quieras poner. Como podrás ver, yo voy a poner dos tallos, uno de cada lado y después pegaré las demás flores. Para crear las demás flores vamos a hacer lo mismo que hicimos con la flor grande. Agarra un pedazo de papel y traza la figura de la flor y después recorta. Ya una vez terminada la parte del medio de la tarjeta, solo es cuestión de decorar la parte de enfrente. Espero te haya gustado esta idea y como siempre puedes cambiar el diseño como poner otro tipo de flor o de colores. Lo que importa aquí es la intención. No olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.